¡Pablo! ¿Qué haces y quién es esta mujer? No se supone que estabas en el trabajo. ¿Qué haces aquí? ¡Aquí la única que me hace las preguntas! ¡Oye, no me has dicho quién es esta mujer! ¿Tú crees que mujeres como yo buscan hombres así como tú? Además, estás feo. Yo no cuidaré de tu vejez. Y me da vergüenza salir a la calle contigo. ¡No te quiero verlas! ¡Déjate así, por favor! ¡No, no, no! Mi amor, mañana quisiera irme a arreglar las uñas y el cabello. ¿Me podrías dar dinero? ¿Qué es en serio, mi amor? Pero sí tú estás bien así. Tú no necesitas nada de retoques. Lo sé, mi rey, pero para que esta mujer bella esté regia, tiene que darse sus retoques. ¡Ay, mujeres, mujeres, mujeres! Pero está bien. Te voy a dar tu dinero, ¿sí? Porque al fin te dije que te iba a dar todo lo que tú quieras. Toma, toma. Mejor toma todo y te me pones bien hermosa para mí, ya sabes. ¡Ay, tan lindo, mi vida! Tú, como siempre, tan generosa. Hasta que venga la gorda de tu esposa te seguiré dando cariños. Tú solo compláceme que yo te daré todo lo que tú quieras. ¡Pablo! ¿Qué haces y quién es esta mujer? ¿No se supone que estabas en el trabajo? ¿Qué haces aquí? Aquí es la única que me hace las preguntas. Oye, no me has dicho quién es esta mujer. ¿Y qué haces aquí? ¡Ay, mi casa! Mira, está bien. Yo no es para que te vayas enterando, te voy a decir la verdad. Yo con ella tengo una relación desde hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Y antes, quiero que sepas también que yo con ella me siento realizado. Me siento en confianza, cosa que tú no me das. Además, una mujer significante como tú, sin cualidades, ¿qué se puede esperar de ti, ah? ¿Por qué me chotas así, Pablo? Tus palabras me vienen. O sea, ¿qué? ¿Tantos años de casados para qué? ¿Que se vayan en vano? ¿Y todo qué? ¿Por esto? Es más, quiero que sepas que a partir de ahora me voy a ir con ella. Porque quiero compartir todas mis cosas con ella. Está bien, no te preocupes. Yo mismo te hago tus maletas para que así te vayas con ella. ¿Perdón? Yo no te voy a llevar a mi casa. ¿Tú crees que te voy a soportar todos los días? Pero si hace un momento decías que me amabas. Y es más, yo quiero casarme contigo luego de separarme de ella. No te confundas, yo no hablé de matrimonio. Y mucho menos contigo. Estás bromeando, ¿verdad, mi amor? ¿Bromeando? No estoy bromeando. Además, respiro profundo para poder soportarte. Ya estoy cansada de escuchar la misma historia todos los fines de semana. Y además, mira cómo maltratas a tu mujer. Yo no quiero eso para mí. No, pero mi amor, yo a ti te voy a consentir. Te lo juro. Yo te cocinaré, haré todas las cosas de la casa. Te compraré hasta una casa si tú quieres. Pero por favor, no me dejes. ¿Tú crees que mujeres como yo buscan hombres así como tú? Además, estás feo. Yo no cuidaré de tu vejez. Y me da vergüenza salir a la calle contigo. Pero mi amor, hace un momento te acabo de dar dinero. ¿Dinero? No creerás que te voy a soportar de a gratis, papacito. No, pero mi amor, en serio, por favor. Tienes dos opciones. No, en serio, en serio. ¿Regresas con tu esposa o te quedas solo? Pero yo me da vergüenza. Quítate, suéltame. Cobra tu maleta y yo mismo te empaque todas sus cosas para que no tengas pretextos de venir a la casa. ¿Que tú también? Por favor, no seas así. Mira, que no tengo a dónde ir en este momento. A mí no me interesa si tienes o no. ¿No es que está bastante desesperado en coger y ir detrás de ella? Pues ve, tienes el camino libre. En serio, no sé qué me pasó. Me da una segunda por día. No, no, suéltame, suéltame. Una segunda por día. Solo te pido una. No, 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 que te vas a jugar el cínico con ella. No, 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 no. Por favor, sí, dame una segunda oportunidad, por favor. No, no, Pablo, no. No. La infidelidad nunca te hará extremadamente feliz, porque ese error te destruye y destruye a tu familia. El placer será momentáneo y pasajero, pero la traición y el dolor de tu familia serán para toda la vida. Valora a tu pareja y nunca le falles por un minuto de placer, porque jamás volverás a encontrar a otra persona igual.